Ante las inclemencias del tiempo, lluvias, riadas y el desborde de las quebradas, el Gobierno Municipal comunica a la población en general que seguimos trabajando en campaña solidaria de ayuda a familias damnificadas. Que nos da un poco más de fuerza para poder levantar todas las cosas que estamos perdiendo. Es por eso que queremos pedirte que entre todos ayudemos. Agradezco al señor Alcalde y también al pueblo de Yacuiba por su generosidad. Apersonate al Auditorio Municipal y deja tu donación para los que ahora necesitan. Por lo menos ya tenemos para comer y a coches, coches, para dormirnos. Que si carpas también me han dado y le agradezco mucho a todo el pueblo en general. Ya yo he quedado sin nada, con mi llor no me he quedado yo. Le agradezco, muchas gracias. Te recordamos que cualquier tipo de ayuda que realices siempre será bienvenida. Continuamos trabajando, porque construir Yacuiba es una obra de todos.